¿Sabías que Paul Cézanne rompió su amistad con Emilio Sola cuando el novelista describió al artista en el periódico Le Figaro como un artista fracasado? Paul Cézanne es considerado uno de los más grandes artistas del movimiento postmodernista. Sus paisajes y bodegones influyeron en el desarrollo del cubismo y el flaubismo a principios del siglo XX. Nació en el seno de una familia acomodada francesa en Aix-en-Provence e inició sus estudios de derecho no muy lejos de ahí. En la facultad conoció a Emilio Sola y se hicieron grandes amigos. Ya en el año de 1861 abandonó la carrera para dedicarse a la pintura y se trasladó a París, pero no fue admitido en la Escuela de Bellas Artes, entonces comenzó a estudiar en la Academia Suicé donde conoció a Camille Pizarro, que ejercería una influencia duradera en todo su trabajo. En el año de 1874 Cézanne se unió a los impresionistas de su primera exposición independiente en la que presentó una Olimpia moderna, su obra despreciada por un crítico poco amable que la calificó de romanticismo descontrolado. Y a pesar de que se volvió a exponer su trabajo con los impresionistas en dos ocasiones más, siguió enviando sus obras al Salón de París recibiendo siempre un no por respuesta. Crítico con lo que él consideraba el abandono de las formas y las estructuras por parte de los impresionistas, escribió a un amigo diciendo, quiero hacer del impresionismo algo válido y duradero, como el arte de los museos. De ahí que desarrollara su propio estilo que más adelante sería denominado pos-impresionismo. Simplificó las formas y distorsionó las perspectivas para captar lo que él creía que era una percepción más verdadera de la realidad. En su obra Naturaleza muerta con frutero, Copa y manzanas, que muchos aquí ya conocen, pintó al pie del frutero ligeramente alejado del centro como si estuviese sosteniendo el peso desequilibrado de la fruta. Ya en el año de 1882 volvió a su ciudad de nacimiento y en su último periodo dio menos importancia a los temas y empezó a concentrarse más en la pureza de las formas. Abriéndose camino hacia una cierta abstracción, escribió una carta que decía, debes ver el cilindro, la esfera, el cono en su forma natural, todo en perspectiva, de manera que todos los lados de un objeto, sobre un plano, se alejen del punto central. Entonces, a partir de 1900 pintó una serie de vistas de la montaña de San Victoria, situada no muy lejos de su casa, utilizando bloques de color y alternando puntos de vista para captar así el sentimiento en lugar de la realidad objetiva del paisaje. Cuando murió en el año de 1906, Pablo Picasso ya había comenzado su obra maestra cubista, Las señoritas de Avignon, una composición en la que se pueda observar una enorme influencia de este pintor francés.